La vida nos presenta constantemente desafíos y momentos inesperados que ponen a prueba nuestra serenidad. Desde problemas en el trabajo hasta situaciones personales difíciles, mantener la calma puede parecer una tarea titánica. Sin embargo, es en esos momentos de caos donde nuestra verdadera fuerza se revela. Cultivar la capacidad de mantener la calma no sólo nos ayuda a tomar decisiones más acertadas, sino que también nos permite navegar por la vida con mayor claridad y propósito. A través de técnicas prácticas y reflexiones profundas para que, sin importar las circunstancias, puedas enfrentar cualquier situación con serenidad y control. Acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento personal, donde aprenderemos que la calma es la clave para superar los obstáculos más difíciles de la vida. Empecemos. 1. Comprendiendo el valor de la calma. Importancia de la calma en la toma de decisiones. La calma es un pilar fundamental en la toma de decisiones, tanto en la vida personal como en el ámbito empresarial. En situaciones de alta presión, nuestra mente tiende a reaccionar de forma impulsiva, guiada por emociones como el miedo, la ira o la frustración. Estas emociones pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones precipitadas que no siempre son las más acertadas. La filosofía estoica nos enseña que mantener la calma es clave para preservar la claridad mental, ya que sólo cuando logramos serenarnos podemos evaluar con objetividad las circunstancias que enfrentamos. Para otros, la toma de decisiones serenas es crucial. Un líder que se deja llevar por la turbulencia emocional puede generar incertidumbre y caos dentro de su organización. En cambio, cuando se actúa desde la calma, se envía un mensaje de estabilidad, confianza y control, lo cual inspira al equipo y fomenta un ambiente propicio para la resolución efectiva de problemas. La calma permite analizar la situación desde diferentes perspectivas, ponderar las opciones con mayor precisión y prever las posibles consecuencias de cada acción. Además, tomar decisiones en un estado de tranquilidad reduce el riesgo de cometer errores basados en impulsos momentáneos. Nos da la capacidad de reflexionar antes de actuar, un principio clave tanto en la gestión empresarial como en la filosofía estoica. Al enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar aquello que escapa de nuestras manos, conseguimos tomar decisiones con mayor convicción y seguridad. En resumen, la calma no solo es una herramienta para mejorar la calidad de nuestras decisiones, sino también una forma de demostrar liderazgo y fortaleza interna. Cómo cultivar la calma es un acto estratégico que nos permite responder con sabiduría ante cualquier desafío. Como estoicos, es un recordatorio de que la paz interior es esencial para enfrentar la vida con dignidad y éxito. Dos, identificando los factores que desencadenan el estrés. Reconocimiento de patrones y situaciones que provocan ansiedad. Es un paso fundamental para mantener la calma en cualquier circunstancia, especialmente desde la perspectiva estoica y de liderazgo. Como en la filosofía estoica, la comprensión profunda de uno mismo y de las situaciones que enfrentamos es clave para manejar nuestras emociones de manera efectiva. Primero, es esencial identificar qué eventos, entornos o pensamientos desencadenan sentimientos de ansiedad. Estos desencadenantes pueden ser externos, como un entorno laboral caótico, o internos, como la preocupación constante por el futuro o el miedo al fracaso. Al observarnos con detenimiento, podemos comenzar a notar patrones repetitivos que nos empujan hacia un estado de inquietud. Este autoconocimiento, al estilo de los estoicos, nos permite anticiparnos y prepararnos mentalmente para esas situaciones. En el ámbito empresarial, también se debe reconocer los patrones que pueden generar ansiedad en su equipo o en sí mismo. El temor a los cambios bruscos en el mercado, las decisiones difíciles que pueden afectar a la compañía o la presión constante por lograr resultados son algunos ejemplos. Identificar estos factores no solo ayuda a mitigar el estrés personal, sino que también permite implementar estrategias para que el equipo mantenga la calma y el enfoque en momentos críticos. Además, es vital entender que la ansiedad a menudo proviene de nuestra interpretación de las situaciones más que de las situaciones en sí mismas. La filosofía estoica nos enseña que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra percepción de ellos. Al reconocer estos patrones, podemos desafiar nuestras creencias y enfoques automáticos, optando por una interpretación más serena y racional de las circunstancias. En resumen, reconocer los patrones y situaciones que provocan ansiedad es el primer paso para gestionarlos eficazmente. Esta práctica no solo es esencial para mantener la calma personal, sino también para liderar con claridad y propósito, creando un entorno donde la calma prevalezca incluso en los momentos más desafiantes. 3. La importancia de la resiliencia. ¿Cómo la resiliencia contribuye a mantener la calma? La resiliencia es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar para mantener la calma en medio de la adversidad. En la filosofía estoica, se considera que la capacidad de sobreponerse a los desafíos y adaptarse a las circunstancias cambiantes es esencial para vivir una vida en equilibrio. Esta capacidad no solo nos ayuda a resistir los golpes de la vida, sino que también nos permite hacerlo con una mente clara y un corazón tranquilo. Cuando enfrentamos dificultades, la resiliencia actúa como un escudo interno. Nos permite distanciarnos emocionalmente de la situación, evaluarla objetivamente y responder de manera ponderada en lugar de reaccionar impulsivamente. Este proceso es fundamental para mantener la calma. En lugar de ser arrastrados por la corriente de la incertidumbre y el miedo, la resiliencia nos arraiga en la convicción de que, sin importar la magnitud del desafío, tenemos la capacidad de superarlo. Desde otra perspectiva, la resiliencia es también un pilar para la toma de decisiones efectivas. En un entorno empresarial donde la presión y las crisis son comunes, un líder resiliente es capaz de mantener la serenidad y la concentración, guiando a su equipo con una visión clara incluso en tiempos de caos. Esta calma se transmite a toda la organización, fomentando un ambiente donde se prioriza la solución de problemas en lugar de sucumbir al pánico. Además, la resiliencia nos enseña que cada desafío es una oportunidad para crecer. Los estoicos creían firmemente que las adversidades son pruebas que, cuando se superan, fortalecen nuestro carácter. Esta perspectiva nos ayuda a mantener la calma, ya que en lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, las percibimos como oportunidades para demostrar nuestra fortaleza y sabiduría. En resumen, la resiliencia no solo nos permite sobrevivir a los desafíos, sino que también nos capacita para mantener la calma mientras los enfrentamos. Al desarrollar esta virtud, no solo nos preparamos para enfrentar las adversidades con mayor eficacia, sino que también aprendemos a mantener una serenidad inquebrantable, incluso en los momentos más difíciles. 4. Cultivando una mentalidad positiva. El poder del pensamiento positivo en la gestión del estrés. El pensamiento positivo es una herramienta poderosa en la gestión del estrés, y su impacto va más allá de simplemente pensar en cosas buenas. Desde una perspectiva estoica, nuestras percepciones y juicios son los que realmente determinan la calidad de nuestras experiencias. Al adoptar una mentalidad positiva, no estamos negando la realidad o evitando problemas, sino eligiendo enfocarnos en aquello que podemos controlar y abordando los desafíos con una actitud constructiva. En el rol de una persona es mantener un enfoque positivo no es solo una cuestión de actitud, sino una estrategia crucial para liderar eficazmente en un entorno de alta presión. Las decisiones importantes a menudo se toman bajo estrés, y es en esos momentos cuando una mentalidad positiva puede marcar la diferencia entre una solución creativa y una reacción impulsiva. El pensamiento positivo también actúa como un escudo contra el estrés crónico. Nos permite reinterpretar situaciones estresantes, viéndolas como oportunidades de crecimiento en lugar de amenazas insuperables. Esta mentalidad fomenta la resiliencia, una cualidad esencial tanto en la filosofía estoica como en el liderazgo empresarial. La resiliencia nos permite recuperarnos rápidamente de los contratiempos, adaptarnos a los cambios y mantener la calma en medio del caos. Además, un enfoque positivo inspira a quienes nos rodean. Como líderes, nuestras actitudes y emociones son contagiosas. Cuando una persona mantiene una perspectiva optimista, motiva a su equipo a hacer lo mismo, creando un ambiente de trabajo más colaborativo y productivo. El pensamiento positivo, entonces, no solo nos beneficia individualmente, sino que tiene un efecto multiplicador en todo el equipo, reduciendo el estrés colectivo y fomentando una cultura empresarial saludable. En resumen, el pensamiento positivo es una herramienta esencial para gestionar el estrés. No se trata de una simple técnica de autoayuda, sino de una práctica consciente y deliberada que influye en cómo enfrentamos los desafíos. Al adoptar esta mentalidad, no solo manejamos mejor el estrés, sino que también nos posicionamos para liderar con mayor claridad, propósito y efectividad. 5. La calma como un estilo de vida. Invitación a aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. La verdadera prueba de cualquier conocimiento o habilidad radica en su aplicación práctica. No basta con entender los conceptos en un nivel teórico, es esencial integrarlos en nuestras vidas diarias. En este sentido, lo que hemos explorado sobre cómo mantener la calma en cualquier situación no debe quedarse en el ámbito de la reflexión, sino que debe convertirse en una parte intrínseca de nuestra forma de ser. La filosofía estoica nos enseña que la serenidad no es algo que se busca cuando las cosas van mal, sino que es un estado que se cultiva constantemente, día tras día. Al igual que una persona exitosa que toma decisiones estratégicas para asegurar el futuro de su empresa, debemos tomar decisiones conscientes y estratégicas para asegurar nuestra paz interior. La práctica constante de la calma nos prepara para enfrentar los desafíos con mayor claridad y eficacia. Te invito a que tomes un momento cada día para poner en práctica las técnicas que hemos discutido. Cuando enfrentes una situación difícil, recuerda que tienes el poder de elegir cómo responder. En lugar de dejar que el estrés te domine, utiliza las herramientas que has aprendido, respira profundamente, reencuadra la situación y adopta una mentalidad resiliente. Con el tiempo, notarás cómo estas prácticas no solo te ayudarán a mantener la calma en momentos de crisis, sino que también transformarán tu perspectiva general, permitiéndote vivir de manera más consciente y equilibrada. El camino hacia la calma no es un destino, sino un viaje continuo. Cada día es una nueva oportunidad para aplicar lo aprendido y fortalecer tu capacidad para mantener la serenidad, sin importar las circunstancias. Al hacerlo, no solo mejorarás tu bienestar personal, sino que también te convertirás en una fuente de tranquilidad y sabiduría para quienes te rodean.